Era más o menos a las dos y media de la noche del día martes, o sea, amanecié el miércoles. ¿Qué pasó? Yo estaba durmiendo y oigo como un ruido, como un sueño. Era algo medio chistoso, como digo yo. Oigo que decía uno que estaba a la chaza de una pilaza de frente, escondido. Y el otro estaba por ahí. Entonces en una de esas dice que, oye, vos sois valiente, le sube nomás, dice, ha de estar borracho durmiendo, dice. Y oyendo todo, pues como no estaba enfermo, no estaba ni tomado ni una copa. En una de esas se hace, sube, se atreve a subirse las ganas. Lo más chistoso de la señora Peralta, cuando estando en una cuarta escala donde la grana haya sido, hablando francamente, coge un pedazo, pocha, perrolería, boom. De ahí sí se abuevaron. Fueron corriendo. Fueron corriendo. Entonces oigo que estaba aquí a mi mano izquierda. Oigo la bulla, le lanzo pedazos, que incluso iba a estar roto el ladrillo. Después me quedo temblando. Oigo vuelta allá al lado de la puente. Ahí sí logré con las piedras. Pero no les avance a ver ni las avance. Pero sí estaban entre dos. Pero más antes de eso andaban unos tres ficheándome por acá. La otra vez también ya me ocurrió. Pero he tenido suerte. Lo mismo no me robaron. Mejor se aguantó. ¿Y le llamó usted a alguien que le ayude? ¿Qué es lo que le ayudó? Sí, sí vinieron a la policía. ¿Cuántas veces le han visitado a los ladrones por aquí? Oiga, desde el tiempo de mi finado papá ni me acuerdo. ¿Siempre le han querido entrar? Una vez, claro, le dejaron pegando también aquí. Yo tengo mi forma secreta y tengo suerte también. Porque no, a mí la primera vez no voy a ser en cuenca también. Me han cogido los ladrones, pero no me han putito robado.